Cuando hablé de la diplomacia de las mascarillas, de la diplomacia de la generosidad o la batalla de las narrativas, lo que se veía venir es que íbamos a entrar en una dialéctica donde el argumento de que yo soy el bueno, o yo soy el mejor, o yo soy el que he sabido hacerlo bien, porque mi sistema político es mejor, porque estoy mejor organizado, se iba a producir y ahora se ha producido de una manera un tanto estridente, esa batalla de narrativas adquiere ya una dimensión dialéctica muy fuerte, porque estamos asistiendo a una confrontación entre China y Estados Unidos muy intensa.